Hola, soy Félix y si estáis pensando en tener un perrito, yo creo que es mejor que os planteéis el hecho de adoptar antes que comprar, porque en el refugio tenemos mogollón de cachorritos como este que están deseando tener un compi de juegos, así que si os enamoráis de ella o de cualquier otro, venid, os estamos esperando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!